Esther, bueno, ¿usted es la dueña de este predio donde se comercializaba plástico? Sí, por el momento sí. ¿Y lo que ha pasado? Y aparentemente agarró solo. En una de esas... En la esquina de Siria y Ameguino están manifestándose, están quemando cubiertas. ¿Usted relaciona la quema con lo de la esquina? ¿Este incendio lo relaciona con la quema de cubiertas de la esquina? No, porque yo no tengo problemas con nadie y ellos trabajan como yo, no puede ser. ¿Qué pudo haber pasado, señora? No sé, no tengo ni idea. ¿Testigos que hayan visto a alguien prender fuego? ¿De qué manera se incendió? Porque a mí me llamó la vecina y era de al lado, era. Era de al lado, el fuego empezó de al lado. Bueno, estuvieron sacando, quitando los muebles en este momento y como usted decía, Esther, menos mal que no es de noche, que se puede ver mejor así. Porque así, por lo menos acá hay un montón de criaturas que, gracias a Dios, no le pasó nada a nadie. Incluso tuvimos una hora llamando a la policía, nos cortaba, a los bomberos nos cortaban, que si no, esto no hubiese pasado. ¿Qué se guarda en este predio? Plástico, cartón, todas esas cosas. ¿Usted guardaba plástico y cartón que recogía el volcadero, señora? Sí, y da la gran casualidad que justo había una protesta ahí en la esquina por el volcadero. Justamente porque los vecinos de aquí no quieren que se traslade el volcadero al otro lado. Claro, la gente que trabaja en el volcadero. Como nosotros. ¿Usted también trabaja de eso? Yo también trabajo de eso. Vivimos de eso y somos una familia numerosa de 11 hijos, malos nietos, todos vivimos de eso. Este, yo vine a mirar acá para afuera un ratito a mirar la protesta que había y cuando volví para el fondo ya estaba prendido. Ni como que hubiera estado rociado, rociado de eso. ¿Ha sucedido alguna amenaza, señora, en los últimos días? Porque yo empiezo a trabajar a las 9 de la mañana y me voy a las 12 de la noche para adentro de la pieza, recién a las 12 de la noche termino. Gracias.